Hola, ya estamos al aire en Misión Posible. Aquí estamos iniciando nuestro espacio que tiene que ver con el emprendimiento. Estaba pensando en nuestras emprendedoras de hoy, ambas ingenieras y conectadas con algo que no tiene nada que ver con su carrera, pero todas dispuestas a seguir avanzando con el emprendimiento. Un saludo para todas las personas que están en casa, esas personas que están decidiendo si emprender o no y quieren mostrar sus productos, escríbanos a misiónposible.com. Y aquí con mucho gusto mostramos qué es lo que están haciendo. Hoy tenemos velas personalizadas para esos regalos que nos gusta dar en estas épocas complejas o en cumpleaños. Y también tenemos artículos deportivos. Tenemos una mosquita por aquí. Muy bien, vamos a iniciar con Mari Álvarez. Mari es ingeniera financiera. Y ella dijo, a mí me gusta todo este tema energético, este tema de velas, y se conectó precisamente hace un tiempo. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a Misión Posible. A ustedes, muchas gracias por invitarme. Bueno, tú estuviste viviendo fuera del país dos años, te fuiste a Estados Unidos, regresaste hace aproximadamente cuatro. Y pues ya tenías todo este tema de regalos personalizados, trabajar con empresas, cuando no estaban en tanto apogeo. Porque claro, tenemos que decir que tras la pandemia muchas personas decidieron emprender con este tipo de cosas. Sí, así es. ¿Qué pasó contigo en tu caso particular? ¿Por qué decidiste emprender hace ya un tiempo con regalos personalizados? Bueno, regalo de Dulcinea inició por un regalo que yo le hice a una amiga, no sabía cómo qué darle. Quería algo que fuera más personalizado, algo que la identificara a ella. Y le hice una encheta, en ese entonces era solo de dulces y tenía un licor. Y de ahí surgió, porque fue un éxito, digamos que fue el mejor regalo. Y todos mis amigos me decían, vendelo, vendelo, sacarle provecho a esa creatividad. Yo estaba en la universidad, entonces vendía mucho allá, me gradué de la universidad, empecé a elaborar en mi carrera. Y me salió la oportunidad de viajar al exterior, estuve dos años allá y volví como en medio de no saber qué hacer y retomé. Y otra vez volví a funcionar. La vida te llevaba por ese camino, por ese ser. Exacto, volví a funcionar, me empleé en lo que estudié y no era tan feliz. Y yo, no, por acá no es. Y empecé con el tema de las velas, porque estando en el exterior descubrí que era algo que me apasionaba. Y acá estoy, ya trabajo 100% en eso. Digamos que las velas eran entonces lo más reciente de tu emprendimiento. Sí, yo lo vengo trabajando hace aproximadamente dos años. Muy bien. Las compraba, luego me dio la curiosidad de cómo se hacen y ahora he creado varios kits que tienen que ver mucho también con el tema de la energía, de la aromaterapia, los colores. Y de que sea un regalo que tenga una intención. Todos los regalos que salen de regalos de Dulcinea tienen una intención y no solamente es un regalo. Llevo un mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de perdón, en este momento de esperanza. Así es. Mari, entonces empecemos describiendo lo que estamos viendo aquí en la mesa, si te parece, de allá hacia acá. Tenemos un regalo que está muy enfocado a celebrarle el cumpleaños a alguien especial. Viene con cerveza, su vaso. Sí. Entonces aquí, bueno, obviamente es la intención de felicitar a esa persona que queremos en su cumpleaños. ¿Qué más acompañas a Anchita? Bueno, este kit es muy dado a los hombres, ¿cierto? Los hombres son como más cerveceros. Nosotros hacemos los vasos personalizados, el mensaje de acá también es personalizado, lo que le quieran poner. Digamos que este es uno de los kits de los muchos que manejo para el tema de los hombres. Acá tengo un kit que salió por todo este tema de pandemia, que trae el alcohol, el gel. Me uní con un emprendimiento de un amigo y sacamos este. Lo compran mucho las empresas. Acá, por ejemplo, ya la secretaria, pues, que es el próximo. Tengo el kit de... ¿Y aquí dentro? ¿Qué tenemos dentro? No, este es solamente la cartucherita para que lo carguen. Ah, muy bien. Entonces, como que... Yo lo muestro por aquí. Claro, que lo tengan ahí, pues, a la mano. Tengo también el kit de SEO, que es una velita. Y tiene una manilla, que también me uní con otro emprendimiento para crearlo. Tiene un cuarzo. Entonces, tiene también instrucciones de cómo funciona este ritual para pedir deseos. Perfecto. Y me dices, entonces, que está acompañada de una vela. En este caso estamos viendo allí una rosa, otra amarilla. Sí. Y el color, pues, el que está asociado con lo que estamos pidiendo, con nuestro deseo. Sí, exacto. Dependiendo de la intención. Un ejemplo. Este que es rosado, se trabaja mucho el tema del amor propio, de las amistades, del amor en familia. Entonces, eso hace parte también como de las instrucciones del kit. También como conocer de por qué ese color y esa piedrita que lleva el kit. Todo tiene una intención, como tú dices, lo decías hace un momento. Exacto. Tengo también lo que son velitas para recordatorios. Acá hay unas muestras de baby showers que he usado. También las uso mucho porque es como llevar una luz para esa personita que viene en camino. Entonces, es algo también que se ha usado mucho. Y en este caso, que estamos hablando de un baby shower, entonces, pues, normalmente el azul ha sido más característico para los niños, el rosa más para las niñas. Y ese más neutro para de pronto quien decida que no quiere ni que sea rosa ni azul o todavía no sabe el sexo del bebé o cómo funciona. Exacto. Funciona mucho, por ejemplo, cuando quieren decirle a los familiares, a los amigos, a los abuelos, que viene un bebé en camino. Y hice hace poco unas que decían, vas a ser abuela. Y eran blancas porque no sabemos qué viene en camino. Entonces, se ha convertido también como en una forma de llevar un mensaje. Muy bien. Y aquí tenemos uno que me contabas hace un momento que es un kit para arreglar el día del cumpleaños. Sí, es el favorito. Exacto, que es como el kit estrella. A ver, ¿por qué es tan especial este kit? Es un ritual de cumpleaños. Yo lo creé para mí. O sea, yo lo hacía cada año. Y mi mamá me decía, no seas egoísta con la información. Vamos a venderlo. Entonces, este kit trae una vela, trae una sal para hacerse una ducha, trae vino porque la vida hay que celebrarla, con o sin gente. Es algo muy íntimo, es algo que haces tú. Trae un incienso que es para limpiar las energías y una planta que obviamente quiere decir, estoy viva, la voy a cuidar porque así como cuido la plantita, cuido mi vida. Claro, representa la vida. Y trae una declaración al universo que se hace en el momento en que haces todo el ritual, trae las instrucciones, paso a paso, pides deseos, agradeces. Entonces, se ha convertido en un tema, o sea, ese kit es el favorito. Y sobre todo porque también lo comentábamos hace un momento y qué rico que nuestros televidentes también lo escuchen. Normalmente hacemos este tipo de rituales a final del año, es el 31 de diciembre, se acabó este año, empieza otro y la gente es más dada a hacer este tipo de rituales. Pero el cumpleaños también es un antes y un después. Estoy cumpliendo años, ya he terminado un ciclo, voy a iniciar uno nuevo, más o menos funciona así. Sí, sí, exacto. El 31 hacemos que las lentejas, que la ropa amarilla y el día del cumpleaños esperamos a que otras personas nos celebren. Pero qué chévere yo celebrar mi existencia, yo misma. Algo curioso que pasa con este kit y es que lo compran mucho las mismas personas para ellas. O sea, se lo regalan a sí mismas. Exacto, es un autorregalo. Y yo siempre le digo, estás haciendo la mejor inversión de tu vida porque el día del cumpleaños se vuelve un momento caótico. Porque todas las personas te llaman, que la celebración, y cuándo sacas tiempo para ti. Entonces, esto es un ritual que te demora, no sé, 15, 20 minutos según cómo conectes con él. Y es un tiempo para ti, de celebrarte a ti misma. Entonces, yo digo que el éxito es ese. Perfecto, entonces ahí tenemos el regalo para cumpleaños este ideal con este ritual que nos estás explicando. ¿Y qué más tenemos por acá? Bueno, las velitas también las vendo individuales o por kits. Por ejemplo, este viene por tres. Ya es como dependiendo, las personas se comunican conmigo y me dicen, quiero una velita verde, una velita naranja. Entonces, les puedo armar el kit dependiendo de, pues, de la necesidad que tengan. Te contaba ahora también que en este momento, pues, en medio de tanta incertidumbre y lastimosamente de fallecimientos, estos kits se han convertido también como en una luz de esperanza. Como que no puedo estar por temas de bioseguridad con mi familia, donde perdimos un ser querido, pero lo siento presente por medio de esta velita. Entonces, ha sido también un tema de luz y de esperanza. Qué bonito. Sí, algo demasiado bonito. Es muy triste, pues, que me comuniquen, murió tal persona, pero también lo veo por el lado positivo de que también podemos estar presente. No físicamente, pero sí por medio de una luz. Perfecto, Mari, qué bonito lo que haces. Quiero que nos dejes tus redes sociales y compartas con las personas cómo pueden hacer sus pedidos. Claro, por medio de mi WhatsApp, que es 312-870-0168, en Facebook e Instagram estamos como Regalos Dulcinea, y ahí voy a estar pendiente para lo que necesiten. Pues, todo se puede personalizar. Si te gusta algo de acá, algo de acá, o sea, todo lo podemos armar. Esto es solo un abrebocas de todo el portafolio que manejamos. Muy bien, ella es María Álvarez, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio de Misión Posible. Y ustedes quédense muy atentos porque vamos a ver una recomendación que nos deja Daniela Ruiz. Ella es emprendedora digital y, pues, es muy joven y deja un mensaje para las personas que están emprendiendo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Dani Emprende y soy experta en Instagram para negocios y manejo de redes sociales. Y al día de hoy te quiero compartir esas tres aplicaciones que si tú eres emprendedor digital, sí o sí tienes que tener en tu celular. La primera de ellas se llama Canva y es una aplicación que te permite crear imágenes profesionales. Te da un montón de fuentes, un montón de imágenes, un montón de plantillas para que puedas crear unas imágenes súper lindas y tu perfil se vea mucho más profesional. La segunda se llama Mojo y es una aplicación que te permite que tus historias se vean mucho más creativas porque le puede dar movimiento al texto, te da fusión de colores, te da algunos GIF o te da imágenes en movimiento y hace que tus historias se vean mucho más atractivas. La tercera de ellas y es la que más me encanta se llama InShot y es una aplicación que te permite hacer videos como todo un profesional, pero lo mejor de todo es que es muy fácil de usar. Con esta aplicación puedes crear videos y darle que se vean más rápidos o que se vean más lentos, le puedes poner música en fondo, puedes grabar tu voz para que también se escuche en el video y por eso me encanta recomendártela. Si te gustaron estos tips, por favor no olvides seguirme en mi Instagram como Dani Emprende y muy pronto estaré por aquí nuevamente dándote algunos otros. Espero que te hayan servido. Chao. Gracias a Dani Emprende. Yo estaba viendo a Mari y a Erika, a nuestras invitadas de hoy, muy atentas a la recomendación que nos dejaba. ¿A que sí? Bueno, pues hay que seguir esas indicaciones. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Y seguimos en Misión Posible y llega el momento de darle paso a Erika Díaz y Mauricio Álvarez, un par de ingenieros industriales que decidieron apostarle a esto del deporte antes de pandemia, hay que decirlo, porque este negocio nació en febrero del 2020, hoy en enero empezaron a pensar en esto sin imaginar que en marzo vendría una situación como la que estamos viviendo. Así que vamos a conocer su historia. Saludamos a Erika. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, sí señora. Muy bien, tú junto con Mauricio, juntos mucho tiempo, bueno, son novios hace ya bastante tiempo, ya están viviendo juntos hace un año, como que el emprendimiento nace y esa unión entre ustedes se fortalece más. Así es. ¿Qué pasó? Ustedes son ingenieros industriales, cada uno trabajaba en lo que hacían particularmente, ¿y qué pasó para llegar aquí? Pues mira, nosotros cada uno estábamos trabajando en empresas aparte de aquí de Medellín, nos entró la vena del emprendimiento para tener nuestro espacio en familia, para tener nuestro propio negocio, y debido a que mi padre ya lleva tiempo con su empresa en Bogotá, me dio ese ejemplo como para comenzar mi empresa aquí, y Mauricio fue un gran apoyo para que lo hiciéramos juntos, entonces esta empresa comenzó en el febrero del 2020, gracias al apoyo de mi familia y al apoyo de Mauricio, de hacer una empresa deportiva acá en Medellín. Ajá, una empresa deportiva virtual además. Ah, sí, virtual. Porque claro, cuando inicia la pandemia, ustedes se enfrentan a esa situación, ¿qué pensaron? Pues mira, inicialmente la empresa iba a ser para implementos deportivos de deportes al aire libre, pero sin embargo, debido a la pandemia y a lo que pasó en marzo, empezamos a pensar, bueno, hay que replantearnos para qué público dirigirnos y comenzamos a hacer el kit deportivo de implemento en casa. Eso fue lo que empezamos a hacer este año. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de lo que estamos viendo aquí en la mesa, que es lo que vamos a encontrar, esas personas que están en casa sobre todo, que curiosamente la gente le ha tocado empezar a hacer ejercicio en casa, o sea que digamos que el negocio de ustedes finalmente pues tiene por dónde salir. Así es, gracias a Dios. Y pues a la pandemia comenzamos a hacer kits deportivos que han dado mucho boom en este año y en el año pasado, y pues debido a eso la empresa ha crecido y ha tenido pues gran acogida. Perfecto, Erika, entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Cuéntanos un poquito, empecemos si quieres de allá para acá. Bueno, listo, por este lado tenemos las bandas en tela, las bandas de terabán que son bandas abiertas, tenemos bandas tubulares que están tanto en tela como kit por tres y ahí también kit por cinco, tenemos los rodillos abdominales, están también las bandas de poder de diferentes colores, cada color depende de la resistencia y la tensión que se está requiriendo. Tenemos el kit por cinco también de bandas en látex, todos estos son para hacer ejercicios con los brazos, con las piernas, para digamos que las personas que no tienen mancuernas en casa puedan trabajar con estas tensiones, y es como trabajar muy parecido en el gimnasio. También tenemos mancuernas recubiertas en vinilo de diferentes pesos, aquí hay de cuatro libras, pero manejamos desde dos libras hasta quince libras. También manejamos mancuernas ya más grandes por si necesitan. Tenemos por acá lazos en PVC, lazos en guaya, también manejamos de diferentes tamaños, de 65, de 75. ¿Cuál es más aconsejable, ya que estamos hablando de esos lazos para saltar? Bueno, dependiendo, digamos que estos lazos en PVC, que son cuentavueltas, son más que todo recreativos, ¿cierto? Ya si tú necesitas o eres profesional y quieres hacer videos así, o manejar pues una velocidad más amplia. Los lazos en guaya son mucho mejor, los lazos de PVC, pero de velocidad, son mucho mejor que los lazos, obviamente de cuentavueltas. Los cuentavueltas son más que todo para trabajo en casa, para alguien amateur. ¿Y este es el balón que se utiliza mucho en yoga? Este es el balón jimbo, que se utiliza tanto en pilates, en yoga, y para hacer ejercicios de abdomen, para hacer ejercicios de piernas también. Erika, ahorita mencionabas estas bandas de poder, que incluso yo tengo una por aquí. ¿Por qué se llaman bandas de poder? Se llaman bandas de poder por la tensión que manejan, y porque esas son las que, les decía, reemplazan las mancuernas. Usted puede hacer los mismos trabajos que hace levantando pesas, pero con las bandas. Expliquemos un poquito las intensidades de las bandas, ¿cierto? Van determinadas por colores. ¿Funciona distinto, por ejemplo? Estamos hablando de estas, que son las bandas de poder, que lo acabas de decir. Y aquí tenemos otro tipo de bandas más pequeñas, pero son en el mismo color. ¿A qué me refiero? ¿Esta roja tiene como la misma intensidad que aquella roja que es más pequeña? No, no, no. Las bandas de poder tienen una intensidad más extrema que las bandas normalitas en látex. De hecho, son más gruesas. Son mucho más gruesas, y estas son las que reemplazan más las pesas que estas bandas de acá. Estas bandas de acá simplemente te generan resistencia a estas planitas. Pero las bandas de poder te generan una fuerza como si estuvieras levantando libras o kilos al hacer los ejercicios de brazos y de piernas. Perfecto. Y estas bandas que vemos ahí, que son como enresortadas, a diferencia de aquellas que son como más... Estas son como de plástico. Estas son en PVC, y estas son en tela recubierta, o sea, de PVC recubiertos con tela reforzada. Para eso ayudaría a que fueran más profesionales y para personas o hombres que tienen mucha más fuerza, porque estas las utilizan más las mujeres. Estas tres. Ah, muy bien. Estas tres las utilizan más las damas y estas las utilizan los hombres. Muy bien. Erika, ¿cómo ha sido emprender con tu pareja? Pues la verdad, muy fácil. Pensé inicialmente que pude haber problemas entre pareja, tanto personales como laborales, pero no, él ha sido una persona muy comprensiva, nos hemos sabido entender, lo importante es la comunicación, saber que él tiene su puesto de la parte de gerencia logística y comercial, y yo soy la parte administrativa y comercial. Entonces, cada uno tiene su rol en la empresa. Está definido el rol. Exacto. En esa empresa familiar. Cada uno tiene su rol en la empresa familiar, y eso es lo que hace que cada uno, pues, tenga su puesto y no se inmiscuya en las actividades de los otros, y hace que todo entre en armonía y se pueda llevar a cabo por la empresa. Erika, es importante al momento de emprender tener en cuenta ese tipo de cosas, es decir, definir los roles, quién va a hacer eso, quién va a hacer aquello, respetar eso. Porque, seguramente, muchas personas que ven Misión Posible lo hacen con intención también de inspirarse con las historias de las personas que traemos aquí. ¿Qué puedes decir tú del emprendimiento y qué hay que tener en cuenta? Bueno, para emprender lo que hay que tener en cuenta es que debes tener pasión por lo que estás haciendo, conocer el producto que tú quieres comenzar a emprender, digamos que saber que pueden haber momentos en que no se tiene las ventas que vos quieres, tener perseverancia, tener paciencia, tener redes sociales, porque ahorita lo que está parando en los emprendimientos son tener un Instagram, Facebook o una página web donde tú puedas vender tus productos y dar a conocer tus productos en todas las redes sociales. Y, bueno, no, lo más importante que todo es tener la paciencia para esperar que el momento de que explote tu emprendimiento llegara algún momento. Claro, hay que tener paciencia, ser perseverante y, sobre todo, ese servicio al cliente que es fundamental. Sí, claro. ¿Cómo se llama eso que vemos aquí? Explícanos un poquito. Bueno, nosotros también, aparte de la implementación de gym en casa, manejamos los implementos deportivos de balones para fútbol, para voleibol, para básquetbol. Todas las disciplinas que son en conjunto tenemos escaleras de coordinación. Estas escaleras las utilizan los profes que entrenan por los futbolistas o los muchachos de competencia. Son escaleras de agilidad. Pues, básicamente, lo que debe hacer la persona es pasar por los peldaños rápidamente, sea haciendo zigzag o sea caminando rápido, así, mira. Eso, por demostración. Sin pisar los escalones o así rápido. Eso, ella es una experta. Es como para todos los futbolistas, todas las personas que practican deportes en conjunto con balonería. Y también manejamos lo que son los conos de todos los tamaños. Bueno, aparte de eso, manejamos al por mayor y al de tal. Entonces, no solamente estamos al público pequeño, sino también a las empresas grandes. Perfecto. Erika, gracias por estar en Misión Posible. Redes sociales. Sí, claro, nuestras redes sociales es Macro Deportes MED, todo en minúscula en Instagram. En Facebook estamos Macro Deportes y el MED en mayúscula. Y ya nuestro WhatsApp es 312-276-8903. Gracias por estar en Misión Posible. Ya saben, esta es una excelente alternativa para ejercitarse en casa. Quiero agradecer también a Mari por estar con nosotros hoy aquí y a todos ustedes en casa por acompañarnos en Misión Posible. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.